De hecho lo conversábamos hoy día porque cuando llegamos, llegamos en tren y cruzamos la calle y fuimos con los compañeros y compañeras que nos estaban esperando a conocer el memorial. Estamos conversando ahí mismo a propósito de ese mismo tema. Es bien curioso como desde gobiernos que pueden considerarse cercanos al tema porque lo sufrieron se han ido alejando las políticas públicas o la reflexión acerca de las violaciones a los derechos humanos. Lo conversábamos hoy día, es bien curioso como a propósito de Punta Peuco y esta solicitud de condonación de penas en casos específicos, se ha dado vuelta la realidad y parece que la sociedad fuera la victimaria y que allí estuviesen las víctimas. Y creo que se ha respondido con poca fuerza que se intente dar vuelta la verdad de lo que pasa ahí. Lo que ha pasado con la justicia en Chile es que está absolutamente independiente. De hecho es muy terrible pensar que hace pocos meses entró un número alto de violadores a los derechos humanos recién a cumplir condenas. Ahora, las víctimas, las familias de las víctimas además, muchas están muriendo y no hay verdad todavía. Creo que ahí hay un pendiente enorme de poder seguir mirando esa historia reciente nuestra de la manera que hay que mirarla. Pero no solo eso, hoy día hablábamos por ejemplo de ¿cuánto vamos a incorporar en la educación formal temas de derechos humanos? ¿Por qué los derechos humanos no atraviesan todas las áreas de la educación? ¿Por qué hoy día no penetran la formación de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué todavía no se da ese diálogo que debería haberse dado desde un principio? ¿Por qué hay tanta reticencia o temor quizás a entrar a este tema? Nosotros buscamos, nosotros vamos a apoyar todas las instancias de justicia porque es lo que corresponde, la única manera de reparar es con justicia y con verdad. Pero no solo verdad, también justicia. Creo que cuando el Estado es el que abusa, y pucha que conocemos historias de abuso del Estado en distintas áreas, estamos hablando de lo que está pasando en zonas a propósito de contaminación, de abuso sobre comunidades, en fin, el Estado tiene responsabilidades que asumir a la hora de abusos contra los ciudadanos. Y esto no tiene que ver con el color del gobierno en el momento de asumir esas responsabilidades, tiene que ver con que es una responsabilidad del Estado, y como tal hay que enfrentarla. Es muy curioso como, y lo pensábamos hoy día en el equipo más pequeño que viajamos, es muy curioso como hoy día el Estado logra condonar grandes sumas de dinero a los grandes aportantes en el Servicio de Impuestos Internos, y parece que no le puede condonar nada a ningún ciudadano, ni a los deudores del CAE, ni a las personas que les debe el Estado por violaciones a los derechos humanos, ni a las que les debe porque se abusó de ellos, porque están absolutamente contaminados después de una faena mal hecha, o de un lugar que se cerró mal, o de un permiso que no debió haberse dado nunca. Y eso tiene que ser distinto. O sea, basta con el poder de unos, de solo unos. Basta con que sea un grupito el privilegiado de siempre. Si eso es finalmente lo que nos tiene acá, lo que creemos es otro tipo de democracia. Y ahí se incluyen todas estas aficiones. Y se incluye también la responsabilidad que tiene el Estado en todas estas áreas.